Sí que es verdad que nos encontramos en Marbella, pero como en Marbella hay más de 127 nacionalidades diferentes, por una de ellas y también muy afincada aquí en este día que estamos tan cerca, hay un hermanamiento también con Marruecos y Marbella. Hoy vamos a hacer una representación de la fiesta que se vive en Marruecos, que es la fiesta del Cordero, que diríamos como el día de Navidad para nosotros. Se reúnen toda la familia y comen una exquisita comida preparada por ellos mismos y es tradición año tras año. Y hoy tenemos una amiga que se llama Fátima, que es una experta chef de cocina, una master chef, que le encargan cocina los más famosos y prestigiosos, porque es única cocinando cualquier tipo de comida marroquí. Hoy hemos hecho una representación que llevaba cordero, pero era un cuscú que normalmente no es lo que se hace allí, sino es el cordero puro y duro, cortadito allí y hecho de mil formas diferentes. Vamos a hablar con mi amiga Fátima, que hoy nos ha querido deleitar con esta cocina y hemos hecho esta fiesta. Además, como todo el mundo sabe que recientemente nos hemos casado, pues decía ella que era tradición de llevar el cuscú a lo recién casado a su casa. Entonces hoy hemos hecho dos representaciones, que es la fiesta del cordero y nuestra también, ella tan amable de traer el cuscú que es típico también en su país a lo recién casado. Fátima, primero darte las gracias y la enhorabuena porque tiene unas manos y una cabeza para recordar recetas e innovar cosas increíbles. De verdad, felicidades. Felicidades a vosotros también por el casamiento y muchas gracias por dejarme cocinar en tu cocina. Bueno, yo encantada y la tiene a tu disposición cuando quieras, ya te digo. Pero hoy, día 24 de septiembre, es el día grande en Marruecos. Todo el mundo hoy en estos momentos está celebrando la fiesta del cordero. Sí, sí, hoy ya es un día muy grande allí, que es muy especial. Desgraciadamente estoy aquí, no estoy con mi familia, pero hemos hecho hoy un cuscú con cordero para representar un poco la fiesta. Hasta que me vaya allí, que me tienen todo guardado. Sí, además te han mandado fotos, todo el tiempo que has estado cocinando, te están mandando fotos, vídeos y tú a ellos también. Claro, de lo que estoy haciendo también, para que no sientan que estoy sola aquí, que también estoy rodeada con gente buena y eso. Bueno, Fátima, vamos a explicarle un poquito a nuestros telespectadores qué es lo que has preparado hoy. Para el que no sepa un poco lo que es el cuscú, los platos que se ha preparado y cómo, con qué ingrediente, pues hacemos un balance de todo lo que se está viendo en fotos y en vídeo en estas imágenes. Vale, pues hoy no se come cuscús. Hoy se comen penchitos de cordero o asado al horno. Todo con cordero. Todo con cordero. Es que hoy se hartan de cordero, todo el día cordero. Hoy he hecho cuscús porque, bueno, tiempo, el trabajo y eso, que no hay tiempo para hacer barbacoa y tardar mucho. Entonces he hecho cuscús con cebolla caramelizada y almendras, que es muy típico allí para las fiestas, pero yo lo he hecho hoy por la meta de cordero. Bueno, la almendra, tenemos que decir, tiene un montón de propiedades. Incluso todos los médicos recomiendan tomar almendra para los huesos, para todo. O sea, que es muy sano. Sí, es sanísimo. Además, la símola de trigo, que es el cuscús, también es no engorda, digamos, porque no se puede comer el cuscús con pan. Se come solo, porque la símola ya representa la propiedad del pan. Cebolla caramelizada y, bueno, todo un conjunto que al final sale un plato muy rico. La verdad es que son horas y horas de trabajo. Tengo que decir que ya tú habías traído algunos de los ingredientes que necesitan mucho preparación. Ya le habías traído previo, previamente, preparado, picado y todo. Y luego has estado toda la mañana, un montón de horas, cocinando. Sí, porque la carne, para que esté tierna y sabrosa. Sí, y le he echado condimentos, porque yo los condimentos los trajo de mi casa, me los prepara mi madre todo, porque es distinto. Las especias son de allí y todo, es de allí. Sí, entonces he dejado la carne con los condimentos un día anterior, para que esté más rica y más sabrosa. Y la cebolla picada, porque es mucha cebolla, que al final se queda en nada, como has visto. Bueno, cuatro kilos de cebolla que se ha quedado reducida, como habéis visto. Bueno, vamos a estar viendo las imágenes. Reducido en nada. Cuatro kilos de cebolla, ¿eh? Sí, sí, cuatro kilos. Cuando lo dices aquí, te dices, bueno... Porque queda como una mermelada. Tengo que decir que mañana por la mañana, como nos ha quedado un poquito, en una tostadita, bueno... O con queso, o con lo que sea, o con hamburguesitas también de carne, también se queda muy bien. Muy delicioso. O sea, la verdad es que has cocinado un montón, todo el día cocinando. Hemos comido siete personas, pero realmente que había para diez personas o más. Era para diez. Era un kilo de couscous, pero con cebolla, con carne, ya se aumenta y es para más personas. Y estaba realmente delicioso. Luego también prepara muy bien el té, y luego ya, como no hemos tenido más ganas de más nada, hemos tomado un tececito árabe, que también lo preparas muy bien, con su hierbabuena fresca, que está delicioso. Bueno, porque hoy, como con el cordero, siempre pega un tecito para la digestión. Y así está muy bueno. Y ya sí. Así que ya no bebe nada, nada de alcohol. O sea, que es muy sano todo lo que hemos comido. Y bueno, tu especialidad no solamente es el couscous, sino tiene otras muchas especialidades, de que puedes elaborar la pastela de pollo o de cualquier otro ingrediente, ¿no? ¿Cuántos platos tiene en tu repertorio? Bueno, muchísimos. Tanto la comida española como la marroquí. Bueno, mediterránea en general. Pues couscous, claro, couscous con pescado, couscous con pollo, con cordero, con ternera, con verduras, con cebolla caramelizada como hoy, la pastela de marisco, de pollo, de verduras también. Es que hay muchas cosas. La jarira, que es una cosa típica. La jarira, los tallins, claro, carne con ceruela, son muchas cosas. Que macajito ha enseñado maestro de maestro de maestro, porque esto viene la tradición de tu madre, que es una gran cocinera y toda tu familia. O sea, que lo has aprendido... La primera maestra, la primera maestra es mi madre, porque es una cocinera allí. Ahora ya no ejerce, pero hace unos dulces muy ricos y cocina en bodas y haciendo dulce para bodas. De allí yo ya he aprendido mucho. Bueno, Fatima, tenemos que decir, por ejemplo, si alguien está interesado, tú también podías elaborar platos privadamente para alguna fiesta, un cumpleaños o para sorprender a la pareja con una comida así típica. ¿Puedes hacerlo a domicilio? Sí, además ya lo he hecho antes. Bueno, y lo hago. Si alguien me pide que le cocine algo típico marroquí, pues yo estoy ya encantada. Bueno, porque te pueden llamar a un teléfono, a una página web. Sí, mi teléfono, que se... Bueno, lo ponemos en pantalla. Lo ponemos en pantalla. Tengo también una página, pero... Bueno, la ponemos también. Estamos en proceso con la página. Bueno, pues próximamente ya la pondremos aquí también. Bueno, Fatima, pues enhorabuena, porque nos hemos quedado sorprendidos. Hemos pasado un rato muy agradable. Hemos estado en familia todos. Y, bueno, de verdad hemos disfrutado y hemos vivido esta fiesta de cordero como estuviéramos allí en Marruecos, porque hemos visto fotos de tu familia constantemente. Tú la has mandado también. Y hemos estado en familia. Así que de verdad te felicito. Y ya nos quedamos nosotros en esta sobremesa tomando nuestro té calentito, que se nos enfría el té. Así que nos tomamos el tesecito, Fatima. Muchas gracias. De nada a vosotros. Y la próxima vez ya, a ver qué vas a preparar, que lo vamos a poner. Yo creo que hemos hablado de unos pinchitos en la barbacoa. Sorpresa total. Próximamente seguiremos con la cocina marroquí, que la tenemos aquí al lado, en este hermanamiento con Marbella y Marruecos. Salud.